Cuando un matrimonio se muestra tan enamorado y lleva más de 16 años de relación Hablamos de la hermosa pareja y familia que conforman a la Sol y Douglas Los tortolitos nos abrieron su corazón y nos comentaron que lo suyo fue amor a primera vista Perdón, a primera entrevista Fue amor a primera entrevista, a primera entrevista Si, nos conocimos así y nos flechamos Nos miramos, yo estaba igual que tú, así con un micrófono Nos conocimos, nos flechamos, nos enamoramos Y esa misma noche Douglas me dijo, tú vas a ser la abuela de mis nietos Y entrevistaba a varios artistas y dentro de la ronda de prensa que tenía yo ese día en Córdoba Estaba el programa de Ana Sol y cuando la vi me encantó Cuando terminó de hacer la nota, era la última nota por suerte Y le invité a ella y a todo el equipo a que se quedan a cenar con nosotros Con la gente de Sony, con mi músico y todo, todos a cenar, éramos 12 personas a la mesa Era una cenar y ahí la cena, me senté al lado de ella, era un buffet me acuerdo, en el chelatón de ella de Córdoba Y nos quedamos, ahí me siento al lado y me declaré de buena Y desde ahí, nunca más se separaron Que ojo, yo entrevistaba, yo tenía un magazine en Argentina Donde todas las semanas, en Córdoba especialmente, llegan muchos artistas de todos lados Había estado Carlos Ponce de moda Cris Durán, estaba de moda Imagínate, hace 17 años ya Y todos llegaban y con el mismo discurso Y todos te quieren engrupir y todo Pero este fue diferente Y yo lo sentí diferente Claro que yo dije, bueno, esto va a durar lo que dure que esté acá en Córdoba No era el otro refrán que iban a decir No, no era el otro, era ese Y finalmente, no, ahí sí yo dije Ya te dejaron a una novia en cada puerto como un marinero Pero no, no fue así O es lo que creo Se casaron en agosto del 2001 Formando una hermosa familia con tres hijitas Pero ¿cuál será la técnica para mantener viva la llama del amor tantos años? ¿Será muy difícil tener momentos a solas con tu pareja teniendo tantos hijos? Tiene que ver con comunicación, con respeto, con una buena comunicación en la intimidad también Química, oye química, química Cuando uno siente química se te riza la piel cuando ves a la otra persona Cuando tú la admiras De los que si veo que la cosa está dura en la casa Porque las niñas están aquí y a los otros Yo me la robo La llevo a comer, vamos a un lado Nos quedamos en algún casino Nos vamos fuera de Santiago Creo que uno como hombre especialmente tiene Ya que la mujer lleva mucha carga en términos Yo ayudo con las niñas y todo Pero son las mujeres las que tienen un poco más la administración de la casa Uno tiene que colaborar con el lado Con el lado, digamos, de pareja Y en ese sentido yo me preocupo de estar siempre buscando las instancias Hermosa familia la que conformaron a la Sol Romero con Douglas Llevando más de 16 años de relación ¿Te gusta este matrimonio de la televisión? ¿Cuál es tu técnica para mantener viva la llama del amor con tu pareja? ¡Qué buena onda! ¡Aplausos para esta pareja! ¡Me caen el descuelo! ¿Dos gata que le parece? Oye, pero es que ella a él le ha hecho la raja ¡No, en serio! Hay personas que te potencian Lo que decía antes de la otra pareja Que encuentro que era el chuponeo No, encuentro que ellos se potencian Y hacen muy linda pareja Él está como quiere Oye, los dos, los dos guapísimos Y mencionaba a Lucila Lopilato con Michael Bublé Y otras parejas de las figuras públicas, las nacionales Por ejemplo, el caso de Andrés Velasco con Consuelo Saavedra Andrés Velasco el político Se conocieron también en una entrevista Él lo estaba entrevistando y ahí Cecilia Volopo y Menem Y que Casillas y la... Y Fujimori Y la Carbonero Y la Carbonero Pero hay casos que no funcionaron ¿Se acuerdan de la periodista que aquí hizo con Mario Casas? Que también la entrevistó Como que en él les resultó todo lo del periodismo Y en la... Ahí les falló Era así, así, así Oye, tienen cosas muy particulares Yo voy a cometer una infidencia Ustedes saben que cuando ellos hacen el 18 de septiembre ¿Qué? Arman como una fonda en su casa Ya Una fonda decorada con guirnalda Con todas las productos Que entreéticos Y todo responde Y ellos se caracterizan de guau, su chilea Y vamos y arman toda una performance para los amigos Que rico ya se vienen y se hace ya Son muy de esas cosas artísticas, ¿no? Y además que ella también No sé si estoy bien Bueno, corrígeme Le está manejando un poco también la agenda De los... Ella es como su mana De las tocatas, ¿no? Le está ayudando como un poco como booking Bueno, pero su idea es Pero ella se llama Mujer Glam Que tiene datos de belleza Sí Que está en internet y en Twitter Oye, besos para ambos Gracias por compartir esta linda historia